La Ford Ranger PHB 2025 promete revolucionar al mercado de las camionetas híbridas enchufables con tecnología de punta y un diseño que no deja nada al azar. Si les amantes los autos y te apasiona la innovación, quédate porque vamos a desglosar todo lo que debes saber sobre esta joya de Ford. Con un motor turbo gasolina 2.3 litros acompañado de un motor eléctrico y una batería de 11,8 kilovatios, la Ranger PHB ofrece una autonomía de más de 45 kilómetros en modo exclusivamente eléctrico. Lo mejor de todo es que no sacrifica su capacidad de remolque manteniéndose en los 3500 kilogramos lo que la convierte en una opción perfecta tanto para el trabajo como para la aventura. La camioneta te ofrece 4 modos de conducción para maximizar la eficiencia y la potencia. Auto EV que se ajusta automáticamente entre gasolina, eléctrico o híbrido, EVNOW operación completamente eléctrica, EVLATER guarda la batería para usarla después e EVCHARGE que usa el motor de gasolina para cargar la batería mientras conduces. Imagina estar en medio de un campamento o una obra y poder conectar tus herramientas o dispositivos directamente a la camioneta. Gracias al sistema PRO POWER ONBAR puedes acceder hasta 6,9 kW de potencia desde tomas en la cabina y la bandeja. Una solución práctica y eficiente. Aunque Ford aún no ha revelado los precios oficiales, se estima que estará entre 75.000 y 90.000 dólares dependiendo la versión. Las opciones incluyen modelos como XLT, SportWidTruck y la exclusiva StormTruck. Se lleva a los concesionarios de Australia esta programada para la mitad de 2025. Si estás buscando una camioneta que combina potencia, tecnología y sostenibilidad, el Ford Ranger PHB 2025 es una opción que no puedes ignorar. ¡Suscríbete al canal!